Hola nuevamente. Hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo del 33 al 37. Leemos el texto que dice, En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga de más es, viene del maligno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya en algún momento nuestro Señor Jesucristo había dicho que Él era la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si hablamos de verdad, si hablamos de nuestro Señor Jesucristo como la verdad absoluta, porque es Dios, Hijo del Eterno Padre, el que nosotros estemos unidos a Él, debemos de vivir en esta verdad. Estas son las formas para poder identificar que tanto estoy unido a Jesús. Toda mentira, sabemos, dice la Sagrada Escritura, viene del maligno. Por lo tanto, la verdad no es una postura ideológica, no son pronunciamientos verbales, no son ideologías. La verdad de nuestro Señor Jesucristo es la congruencia de la propia vida, adecuada a su propia persona divina. Por eso nuestro Señor Jesucristo enmarca que debemos de vivir en la verdad. No se necesita otra cosa. No se necesita incluso jurar. Vuelve a retomar una de las cláusulas de la ley del Antiguo Testamento. No jurarás en falso y le cumplirás al Señor las promesas que hayas hecho bajo juramento. Pero Jesús va más allá del simplemente no jurar. Jesús quiere que cada uno de nosotros vivamos en un esfuerzo continuo por vivir en la transparencia de los hijos de Dios. Y este es un trabajo continuo. Vivir en la verdad de Jesucristo es lucha. Vivir en la verdad de Jesucristo es transparencia, pero al mismo tiempo es rectitud de corazón. Yo creo que es muy importante que le digamos a nuestro Señor Jesucristo, no permitas que jamás me separe de ti. No permitas tú que eres la verdad absoluta. No permitas que me aparte de ti. Y en ese sentido, aquí se complementa la vida del cristiano debe de ser reflejo de la vida de Cristo. La vida del cristiano debe de ser reflejo de la verdad de Cristo. Y la verdad de Cristo es Dios nos ama y quiere nuestra salvación. Y Él ha vencido al mundo y ha vencido el pecado. Y ha abierto las puertas del paraíso a la humanidad entera que le acoge. Yo creo que cada uno de nosotros es importante podernos unir cada vez más, cada día más, a esta verdad de Jesús. Él es la verdad de nuestra vida. Que no nos separemos de Él. Que le pidamos al Señor, permíteme estar unido a ti para que mi vida sea manifestación de la verdad que eres tú. No es verdades subjetivas, no son verdades a medias. La verdad es una. Jesús el Señor enviado por el Padre. Que Dios nos conceda a vivir siempre unidos a esta verdad. Que así sea.